Diferentes sectores esperan que a más tardar en el mes de marzo sea publicado el calendario electoral. Sin embargo, Juan Velázquez, experto en temas electorales, afirma que según la ley no precisa la fecha de dicho calendario, pero tiene que ser fijado lo más antes posible y tiene que ser consensuado con los partidos políticos. El calendario electoral, según la ley electoral misma, no tiene fecha precisa de inicio, sino que el artículo 4 de esa ley indica que el Consejo Supremo Electoral coordinará con los partidos políticos que tienen personería jurídica para, en consenso con ellos, establecer un calendario electoral previo a las elecciones de noviembre de este año. Previo también, en mi opinión, que la oposición debe demandar la restitución de los derechos fundamentales y especialmente la libertad de más de 100 presos políticos que hay actualmente en poder del gobierno. Y también es necesarísimo establecer la restitución de las libertades fundamentales de asociación, de manifestación, de expresión y de organización. Se debe recordar que todos los días hay un impedimento por parte de la Policía Nacional para impedir la organización de la oposición en las regiones del país. Se debe recordar episodios como el impedimento causado a dirigentes de la oposición nicaragüense dirigiéndose a las regiones del país y siéndole impedido ese derecho. Velázquez es uno de los que cree que en el mes de mayo ya deben de estar fijadas las reformas electorales, por lo que insta a la oposición a buscar cómo mantener una unidad. La unidad nacional debe ser imprescindible para cohesionar en una sola fuerza a la oposición nicaragüense. Solamente así podría la oposición lograr obtener un verdadero triunfo electoral en noviembre, siempre y cuando las condiciones sean concedidas, toleradas y permitidas de acuerdo a las condiciones políticas del país y de la situación política internacional. Noticias 12, Darlene Tellez